La Ley 7 de Enrique Fortunato Me quedo en la soledad, me quedé mirando el mar, sin dar conmigo Y me quitas la libertad de vivir a imaginar, sin tu cariño Yo no planeaba quererte, tan solo era un juego, tan solo eras una más Yo nunca fui de un amante, buscaba burlarme, tan solo eras una más Y me dejaste la ansiedad, de amanecer para llorar, sin dar conmigo Y la nostalgia va a parar, en el espejo sin limpiar, tú mi camino Yo no planeaba quererte, tan solo era un juego, tan solo eras una más Yo nunca fui de un amante, buscaba burlarme, tan solo eras una más Pero no te vayas, quédate conmigo, quédate un poquito, un poquito más Pero no te vayas, quédate conmigo, mira que me muero si es que tú te vas Me quedó la soledad, me quedé mirando el mar Y me quitas la libertad de vivir a imaginar, sin tu cariño Yo no planeaba quererte, tan solo era un juego, tan solo eras una más Yo nunca fui de un amante, buscaba burlarme, tan solo eras una más Y me dejaste la ansiedad, de amanecer para llorar, sin dar conmigo Y la nostalgia va a parar, en el espejo sin limpiar, tú mi camino Yo no planeaba quererte, tan solo era un juego, tan solo eras una más Yo nunca fui de un amante, buscaba burlarme, tan solo eras una más Pero no te vayas, quédate conmigo, quédate un poquito, un poquito más Pero no te vayas, quédate conmigo, mira que me muero si es que tú te vas Y escúchala, Alicia Limón, de parte de tu brother